El primer congreso de turismo accesible de Canelones, que tiene como consigna Construyendo la ruta de la accesibilidad. Y ese título nos marca el desafío que nos proponemos hoy, que es un espacio de encuentro. Hemos tenido una convocatoria muy importante, más de 300 personas se han inscrito para participar de esta instancia, muchos de ellos operadores turísticos. Es un momento donde se le está prestando mucha atención por parte del sector a este tema y Canelones está siendo parte de reunir a los distintos actores nacionales, internacionales y locales para generar la posibilidad de generar efectivos circuitos turísticos en nuestro departamento y en todo el Uruguay. En primer lugar va a haber una mesa de experiencias de vida de personas que han realizado turismo a nivel nacional e internacional y van a contar cómo planifican un viaje, qué cosas necesitan. Por otro lado también van a estar operadores turísticos de Canelones, del sector de la hotelería, de la gastronomía, del transporte, de las agencias de viaje, que van a contar también sus experiencias de inversión en el turismo accesible. Luego tendremos una mesa de operadores turísticos que promueven el turismo accesible, básicamente el nodo de turismo accesible del Uruguay. Y finalmente experiencias de gobiernos locales a nivel internacional. Lo bueno es que nos digan qué encontraron en nuestra Atlántida, en nuestro aeropuerto, o en nuestro puerto, en nuestros medios de transporte. En esto, el ojo de afuera, la visión de afuera, la percepción de cosas que no nos damos cuenta porque estamos todos los días, también está bueno. Es eso, compartir experiencias y ver que también aprendés cuando hay gente con algunas dificultades, algunas capacidades físicas. Justamente uno de los patrocinadores de este encuentro es la red de mercociudades, de la cual Canelones hace 20 años que forma parte. Y por lo tanto van a estar conectadas ciudades de América del Sur. La red es muy fuerte en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay. Está Montevideo, está Canelones, está Río Negro.